Música 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 M με la historia del protagonista social club Un grande Don Mediares Ocho Música ¡Gracias! 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 porque abandono la bondrea y te amo se le quitando, compadre porque abandono hacia pequeña o algo se está cambiando el camino con el bebé y te amo, y te amo ay, 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 ay y te amo, y te amo y te amo, y te amo Por el camino por todo el cabellero Por me encantan los cabellos Señorito mío los dos sonre Por el camino por todo el cabellero Oiganle, oiganle, oiganle Al barrio para la casa Por el camino por todo el cabellero 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 Encerra los sentimientos, todos en que afuera el cuento, porque no me ha quedado la obra a hablar. Encerra los sentimientos, todos en que afuera el cuento, porque no me ha quedado la obra a hablar.